Aunque en esta vida no tenga riqueza Sé que ya en la gloria dejo mi mansión Con el alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo Tuvo corazón Vamos a cantar con Canani Más allá del sol Levanta tus brazos arriba Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar debe hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar debe hogar Más allá del sol Levanta tus brazos De donde bajará el consuelo divino Muévelos de un lado pa' otro Símbolo de que estamos alabando Al que nos da la fe No le dejes casa Terreno A tus hijos porque cuando faltemos se pelearán Déjale la fe En el Hijo de María que le dará vida Y si por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Y de tentación De que Jesucristo Que me está llamando Me llevará a salvo Hasta su mansión Hasta su mansión Cantemos con Calai Más allá del sol Vamos Yo tengo un hogar Hogar debe hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar debe hogar Más allá del sol ¡Gracias!